Hola amigos de Canción a que me arropa, aquí David Pastor desde Valencia para felicitaros estos 15 años de trayectoria, siempre acompañados de buena música, de artistas de casa y bueno, pues que os deseo todo lo mejor y no os deseo 15 años más, sino os deseo que toda una vida entera por delante, que nos sigáis acompañando y que nos sigáis escuchando. Nos vemos prontito y nos escuchamos. Hasta luego.